Las autoridades anunciaron el inicio de obras de mitigación en Ilopango, donde van a intervenir dos cárcavas para resguardar a la población y así evitar la socavación y también de que ésta siga minando a lo largo del tiempo. Durante una conferencia de prensa, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dio inicio a los trabajos de protección en el residencial Bosque de la Paz, en el municipio de Ilopango, departamento de San Salvador. Como parte de la primera fase del Plan Nacional de Mitigación 2023. Hoy hemos iniciado con las obras en la residencial Bosque de la Paz, en donde tenemos diferentes cárcavas. Vamos a intervenir dos cárcavas en esta zona. Una es la que ya iniciamos y paralelamente otra metros más abajo, dijo Rodríguez. Además, detalló que una de las zonas a intervenir existe un talud de aproximadamente 50 metros de altura. Se construirá un muro de mampostería que medirá cerca de 85 metros para proteger el talud, evitar la socavación y que se siga minando a lo largo del tiempo, explicó. En la otra zona que vamos a intervenir se construirá un muro de soil nailing. Vamos a colocar concreto para evitar que se mine y una serie de obras para poder alejarlos del cauce, del río. Estamos desarrollando estas obras que evitarán la formación de más cárcavas, sostuvo el ministro. De acuerdo con el funcionario, en la residencial se hará una inversión de 907 mil dólares. Asimismo, afirmó que se prevé finalizar el proyecto en beneficio de sus habitantes en junio. El titular del MOP explicó que en la segunda cárcava a intervenir el sauce del río está cercano al pie del talud y eso podría generar que se den las socavaciones y las cárcavas aumenten su tamaño. Informo para ITV Noticias, Eva Constanza.